Incluso me dijo que se lo tenía para tal cosa, y tengo apuntado ahí eso. Eso de repente es lo que hicieron los cuatro chicos. Ah, claro, sería. Pero no tiene propiedad inflamatoria. Pero el poblador me indicó que lo usan para tal cosa. Y le conocían como matico. Y a mí me sorprendió que a esa planta le llaman matico también. Es el poblador que le ponen. Claro, le ponen el nombre a qué le parece. Y es el poblador ya viejito, ¿no? Y tampoco yo no ignoro lo que ellos saben, ¿no? Si, como te dicen, si no te hace daño es porque algo está funcionando bien. Porque si tuviese algo hecho mal ya tampoco lo sabe. Una pregunta. ¿Usted sabe dónde puedo conseguir guanarpo macho? O sea, ¿dónde crece? Porque me dijeron en Santa Rosa de Quibes. ¿Has buscado el nuevo sentido de guanarpo macho? No, no lo tengo ahorita, pero... Si hay guanarpo macho, hay guanarpo en... Claro. Por donde yo voy a viajar, hay bastantes. Usted suele sacar y más hay bastantes. ¿Cuánto quieres? No, ya. Es un tallo grueso. Claro. Aquí creo que hay un... Aquí creo que hay algún. Pero repite, porque ese día me... Ah, no sé. Había... Hace un día que yo... Quiero ir a ver. Yo vendí una camina de buena comida. O sea, por el caso... Ya, este... ¿Hagamos? ¿Y eso? No sé, doctor. Ah, no sé. Ya, y si no hacemos... Ya hacemos la planta que usted nos da... Y ahora para conseguirlo, tenemos que... No, pero yo le traería. A ver si tiene foto, ¿no? No voy a... Ya lo he tratado aquí, para ver. Ya lo he tratado. Ya lo he tratado. Ya lo he tratado. Ya lo he tratado. ¿Cuál es ese? ¿Y? Ya lo he tratado. 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 Pero qué compuesto químico tener. Ya lo he tratado aquí. Gracias.